En tu rancho, en mi rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito! En tu rancho, en mi vida, ¡Marca lo bonito!